¿Qué es el cargador solar? ¿Qué ocurrió a Sebastián Beso? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Vos hiciste un desarrollo de un cargador solar? Sí, es el primer cargador solar de Latinoamérica. Es un cargador que es portátil, porque lo puedes llevar como si fuese un morral, directamente así. Provenís caminando, rengiro el sol, rengiro y poné que es ir para otro lado, después atrás, más para allá. Después si querés cambiar el guard, es ir para otro lado. Y yo sí, lo ponés así de frente, cuando tiene la posibilidad también, lo puedes usar como cinturón. O lo podés colgar de diferentes elementos, como por ejemplo un árbol, porque acá, dentro de la villa, tiene un pulsador que vos lo pulsás y en un instante, en un segundo, lo colgás en un árbol. Porque tiene acá un... como si fuese una carterita, ¿viste? Ajá. Esto va obviamente adentro, tiene un bolsillo, porque es como si fuese una cartera, ¿no? Claro. O sea, este bolsillo acá, que permite cargar celulares con sol. En un USB, que va a tu dispositivo y listo, cargas en tres horas tu celular, promedio, por día. Te lleva dos horas al mediodía, te lleva cuatro horas al fin de tarde, entonces promedio son tres horas de carga. O sea, podés cargar tu celular dos veces. O sea, que el problema es que tenemos todo, que nos quedamos sin batería, a mitad de camino, digamos, con eso ya no lo vamos a tener. No es por un tema de no quedarse sin carga, es un tema del placer que te da irte a otro lugar y cargar tu celular con el sol. Vos podés elegir estar adentro de un departamento, en tu ciudad, o podés elegir salir de aventura y decir, bueno, yo me voy al parque, no sé si cargué el celular o no, simplemente me llevo mi cargador, pongo lo que quiera poner ahí, como si fuese plata, llaves, lo que sea, y salís, salís re tranquilo, te vas al bosque, te vas a la playa, te vas a donde sea, sabés que siempre vas a estar conectado, sabés que siempre vas a tener a tu tecnología, a tu gente en tus manos, sea donde sea, en el momento que sea, digamos. Obviamente tenés un montón, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Y se me ocurrió porque yo hice un desarrollo para la Ciudad de Buenos Aires, que fue mi tesis del posgrado, y resultó que no se reglamentó una ley que había reglamentado la gente de UNEN, un partido político, por ciertos intereses de empresa, yo ese posgrado lo hice también con la gente de muchas empresas importantes, y fue todo un temita porque tenían que, digamos, reglamentar un 20% de la reducción de ABL, y era muy choqueante para todos, entonces dije, bueno, me abro, abro el negocio desde el otro punto de vista, que es empezar desde las manos de las personas, y concientizarlo, me di cuenta en el ambiente que la gente no es consciente de que se está contaminando el agua, que en los últimos años se contaminó el 25% de las reservas mundiales de agua potable, y que estamos al borde de la extinción, es como que la gente todavía no es consciente del tema del fracking, de que se acabó el petróleo, hay guerras por eso, y que para estabar el petróleo hay que llegar a 4.000 metros de profundidad, lo cual, al tirar líquidos que rompen esas rocas, se contamina el agua con desechos radiactivos. Sí, son cosas que uno va entrando en la concientización y va queriendo desarrollar nuevas formas de vivir en el mundo sin impactar de manera tan brusca, ¿no? Claro, porque el silicio es el segundo compuesto más abundante de la corteza de res, entonces, ¿viste? Es algo que la gente no lo sabe, y por ahí dice, bueno, ¿de qué estará hecho ese panel? Uno cuando lo ve, o sea, uno mira acá y dice, wow, es una cosa medio rara, ¿no? Pero la verdad que es muy sustentable, porque se saca básicamente de la arena, o sea, es muy, muy, muy factible la economía de escala, y podemos vivir tranquilamente con la naturaleza. El problema es no hacerlo tarde, el tiempo es la cuarta dimensión, ¿viste? Y se está contaminando todo. Sí, la tecnología está al alcance de nuestra mano, el tema es empezar a usarla y desarrollarla, ¿no? Y empezar a elegir de manera diferente. Claro, es aplicarla, comprarla, ¿entendés? Bueno, muchísimas gracias por hacer estas cosas que nos favorecen a todos en el planeta, realmente. Está muy buena la idea, y bueno, hasta la próxima, hasta el próximo desarrollo que nos presentes. Bueno, muchas gracias. El próximo desarrollo va a ser un desarrollo que tiene que ver con hidrógeno, así que esperemos que salgamos con todo con eso. Y bueno, a poner en la industria también, unas cuestiones interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Si te gustó el video, ponele me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si querés pasar por nuestra página web, www.sustentartv.com, todos los días publicamos noticias. ¡Gracias!